Como un capricho de los dirigentes del autotransporte, calificó la delegada del rubro en Nogales, Manuela Valenzuela, la exigencia de su destitución, por la que permanecen tomadas las oficinas de la dependencia estatal. Se está dando la atención al que lo esté solicitando, al personal que quiera seguir laborando para brindar el servicio del transporte. La delegación no son unas instalaciones, la delegación es la persona que lo representa. En ese caso es para dar asesoría a todo aquel que requiera para hacer su trámite legal, ya que son los principales afectados con este tipo de manifestación. Pues están mal, o sea, basta de caprichos, basta de tener secuestrado el transporte, basta de ceder a los dirigentes del transporte, basta de seguir sin prestar un buen servicio. La única intención que tiene el gobierno del estado, la dirección de transporte y esta delegación, es brindar un transporte seguro, un servicio seguro, un servicio con dignidad, con unidades seguras, a tiempo. Es seguir trabajando, pero que trabajemos unidos, pero para el beneficio de la comunidad, no de unos cuantos. No, no es en general, claro que han estado varios de los concesionarios, incluso personas que han venido porque los amenazan con castigos de hasta un mes sin trabajar, si no vienen y apoyan este plantón. Convocó a los permisionarios a trabajar en la regularización del autotransporte y dignificar el servicio, y en esta ocasión le puso nombres a quienes aseguró tienen secuestrado el transporte en Nogales. Por muchos años, y haciendo un poquito de historia en el transporte, por muchos años estas personas, y te voy a decir nombres, Crispino Orozco, Octavio Orozco, Vidal Quintero, han sido las personas que ponen y quitan al delegado, cuando así no convienen a sus intereses. Entonces, esa es la opinión que a mí me merece. No fueron ellos los que me pusieron, no son ellos. Estoy respondiendo a la confianza que me otorgó el señor gobernador. Estoy respondiendo a la confianza que me otorgó el señor director. Y vamos a seguir trabajando de acuerdo a los lineamientos, y de acuerdo a los principios del Partido de Acción Nacional, y de acuerdo también a lo que me marca mi responsabilidad como persona, no siendo títere ni manipulada por una persona o por un grupo de personas que han tenido secuestrado el transporte, como Vidal Quintero, vuelvo a repetirlo, Vidal Quintero, Crispino Orozco, Octavio Orozco y Adolfo Sandoval, que son los principales dueños de varias concesiones. Como representante del transporte urbano y de taxi, Vidal Quintero, se deslinda de los daños que registra la chapa de la puerta principal de la delegación del transporte Nogales, y ratifica que permanecerán inamovibles hasta contar con una solución. Además, que asegura tomarán medidas extremas, como sería la toma de la agencia fiscal. Vamos a estar permanentes hasta que se resuelva el problema. De hecho, vamos a tomar medidas más drásticas. Se está escuchando en la parte de abajo que la delegada está empezando a sacar permisos, y no quisiéramos, no quisiéramos tomar completamente la agencia fiscal. Y ahí sí vamos a venir más gente, van a venir nuestras familias y todo el transporte en general. Entonces, yo le pediría ahí a la agencia fiscal que por favor retire a la delegada de ahí donde está, porque va a perjudicar a toda la comunidad. Y nosotros también vamos a perjudicar al tomar la agencia fiscal, que se nos hace muy delicado, pero que por favor retiren a la delegada que está haciendo mucho daño. Y que esta decisión la tomen desde allá, desde arriba, desde la Secretaría de Gobierno. Para Canal 7, el canal de las noticias, Eliazar Álvarez Castellum.